Viste que nosotros empezamos con mil, dos mil, tres mil, cuatro mil En vez de tres ceros da cuatro ceros Ok, ¿podrías repetirlo ahora de vuelta? Espera, para, para, para Primero tenés que mostrarnos los números Ok, ahí tenés Ahí está escrito Y ahora pasamos a Rubiola que va a... A ser el gallista, el cantor Eso mismo No Yo sen Hiyaku Nanaju san Oku San sen Kyuju Roku man Hachi Hassen Y Hapyaku Sanju Ni Good, bien, bien, bien Y aunque ustedes no lo crean, todo esto fue leído Antes de completar una actualización de Service Pack 1 para Vista Muchas gracias y nos vemos a la próxima Un saludo Un saludo Un saludo